Por un lado, va a haber un incremento evidentemente en el precio de algunos productos, sobre todo por dos razones. Primero, porque hay una subida por especulación, evidentemente ante la mayor demanda, hay un subido el precio de muchos productos como el papel higiénico, desinfectantes, alcohol en gel. Y la segunda razón es por el aumento del tipo de cambio, del dólar. En segundo lugar, existe mucho autoempleo en el Perú y mucha informalidad. Se estima que hay 5 millones de personas en el Perú que no van a poder generar ingresos porque viven de día a día y porque con la cuarentena no van a poder generar sus actividades habituales. Por otro lado, evidentemente hay un efecto en las inversiones, tanto de corto como de largo plazo. En el caso del corto plazo, si yo tenía, por ejemplo, fondos mutuos, evidentemente esas inversiones han sido golpeadas. Y pensando en largo plazo, también un efecto en el fondo de pensiones. Si yo aportaba una FP, al caer la bolsa también caen la rentabilidad de mis fondos. Esta pérdida se va a revertir, por lo cual hay que tener un poco de paciencia y calma y no desesperación. A nivel de empresas también se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, el Fondo de Apoyo Empresarial para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, aquellas que facturaban hasta un monto de casi 10 millones de soles, van a tener unos créditos blandos, con pocos requisitos y de hecho con buenas condiciones crediticias, de hasta por 30.000 soles. Eso por un lado. Por otro lado, el Fondo Crecer, que es el fondo de garantía para este tipo de empresas, ha crecido hasta un 90%. Y en tercer lugar, ha habido todo un tema de beneficios tributarios de cara a la postergación de la obligación tributaria. Es decir, ya no vence el 24 de marzo al 8 de abril, sino vence del 24 de junio al 9 de julio. Lo cual te va a dar un aire de liquidez. Te va a permitir no tener esta obligación ahorita, sino de acá a tres meses más. También las declaraciones mensuales que se hacían, por ejemplo, la declaración de enero del impuesto a la renta o del registro de compras y ventas, tanto de personas como de empresas, se ha postergado por 30 días. Hay otras acciones también que se han tomado, como por ejemplo el arancel 0%, o sea, cero impuesto a la importación para medicinas e insumos médicos. Y el tema de la reprogramación de deudas, que les comentaba en el caso de personas, también aplica para estas empresas que son micro, pequeñas y medianas. De lo cual hablaremos en la siguiente pregunta. Lo que tendría que hacer es, primero, comunicarme con la entidad financiera, preguntarle si ellos unilateralmente me han reprogramado el crédito, y en todo caso, si ha sido así, decirles que no, que mi intención no es esa, sino pagar las cuotas normales como las venía haciendo. En mi crédito hipotecario van a patear las cuotas que me faltan, pero por los meses que no estoy pagando, me van a cobrar los intereses, más el seguro de desgrabame, más el seguro hipotecario, en el caso de este tipo de financiamiento. Entonces, la recomendación aquí es, no pidas esta reprogramación, si es que no la necesitas. Cuando el tema se reactive, siempre tener un fondo de ahorro para estos imprevistos, para estas contingencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!